hola amigos cómo están hoy vamos a estar haciendo unas galletas con chispas de chocolate y para su elaboración vamos a estar utilizando taza y media de harina todo uso 100 miligramos de azúcar morena 80 miligramos de azúcar blanca 150 miligramos de chispitas de chocolate vainilla una cucharadita un huevo una cucharadita de polvo de hornear 2.5 ml de sal y vamos a estar utilizando 115 gramos de margarina ya la tengo en el bol vamos a empezar como ven la margarina tiene que estar a temperatura ambiente para que se pueda deshacer con facilidad vamos a empezar agregando el azúcar y la vamos a mezclar con la vainilla lo pueden realizar con con la mano o con una paleta de ésta eso es al gusto como se les haga más fácil vamos a agregar para mezclar bien esto y luego le vamos a agregar la la harina y el polvo de hornear espero les guste esta receta y espero se se suscriban y le den like a mis vídeos se vino una chispita o no el azúcar morena se hizo grumo pensé que era una chispita de chocolate bueno cuando su su mezcla esté así le empiezan a agregar la harina esta ya la tengo previamente termina la pase por un colador vamos a empezar a agregar la harina y aquí mismo le vamos a echar el polvo de hornear si le hace más fácil con la mano lo pueden hacer con la mano si no quieren utilizar la mano solo así ya con un guante para que se les haga más fácil como verán ya se está integrando vamos a agregar el huevo si había quedado un poquito de harina se la vamos a agregar ahora le vamos a agregar la sal y por último la chispita vamos a agregar la chispita yo ya tengo mi charola con papel encerado y ahorita vamos a hacer nuestra bolita ya tengo acá mi charola vamos a hacer nuestras bolitas con una cuchara para que nos salgan del mismo tamaño y nos podemos ayudar con las manos para hacerlas redonditas vamos a dejar un espacio considerable para que al momento que crezcan no se vayan a pegar les invito a que las hagan es muy fácil para que las disfruten con un vaso de leche con sus pequeñitos les aseguro que a los niños les va a encantar y lo más mejor es que las hacemos nosotros mismos en casa y nos pueden ayudar los niños siempre y cuando estas las pueden hacer los niños siempre y cuando con supervisión de un adulto pues vamos a terminar de llenar la charola y la vamos a llevar al refrigerador por 15 minutos la vamos a meter al congelador y si tu congelador no sirve o no se o por alguna razón no las puedas poner arriba los puedes llevar al refrigerador abajo por una hora ya las termine de colocar en la charola las voy a llevar al congelador por 15 minutos luego para que la mantequilla se endure y al momento de meterla al horno no se derrita entonces la voy a llevar al refrigerador y luego regresamos bueno amigos ya pasaron 15 minutos ya están duritas ahora las vamos a llevar al horno por 200 grados fahrenheit por 18 minutos bueno amigos ya pasaron exactamente 20 minutos vean como quedaron eso va a depender de del horno en que ustedes las horneen puede hacer que estén más más tiempo en el horno eso va a depender del horno que ocupen así se ven nuestras galletas amigos vean si ustedes quieren le pueden agregar más chispitas para disfrutar con un vaso de leche vean amigos así quedaron nuestras galletas vean súper deliciosas para disfrutar con un vaso de leche les invito a que las hagan que se suscriban y le den like a mis videos y activen la campanita es todo por hoy entonces y espero las hagan gracias gracias y Gracias.